¿Quién eres tú? ¿Cuándo te has hecho? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y la has sentido toda mi vida con tu querer No me entiendo, no me entiendo Lo que tú me dices, señorita No me entiendo, no me entiendo No me entiendo, no me entiendo No me entiendo, señorita No desvíes la mirada Tengo de cerca de mí Cruzco bajo mi tundero Sandina Señorita Yo lo quiero Para vivir en el baile Tu día me llenando y cuando ejerquea No me entiendo, no me entiendo No me entiendo, no me entiendo Una y una y otra Cuando ejerquea, señorita Sonos, sonos, señorita Siente, ejerquea Jamás podré Despretar El sentido de las palabras que me delegan Pero al calor De tu mirada Jamás se sentí como la más bella Señorita ¡Eres un sueño! Sang samen Nos esperamos Good de las palabras Sonos Señorita ¡Vamos! ¡Vamos!